Con videos, pinturas, esculturas, errores, aplicaciones y realidades de 14 artistas de diferentes nacionalidades y generaciones, se inauguró la víspera la muestra Otra Visita a la Escultura, una exposición con varias lecturas en donde se experimentan distintas sensaciones. Esta exposición en especial tiene como varias claves de lectura que ustedes van a ir descubriendo a partir de experimentar la exposición, pero me parece que sobre todo hay por un lado humor, como van a ver, porque parte de una viñeta y parte de un error que además tiene mucho que ver con internet, el error y con los orígenes un poco del net art que tenía que ver precisamente con los errores de los sistemas, pero con una generación o con varias generaciones, que esa es otra cosa que me parece muy interesante de la exposición, que cruza generaciones y nacionalidades. Están ahora aquí en México varios artistas que vinieron específicamente para la exposición y nos acompaña Julieta Gil, Lina Massenet, David Quiroga y Roberto García Hernández, que posteriormente podrán explicarnos sus piezas. Bueno, la exposición surge a partir de la idea de reconocer el error y sobre todo cómo basamos muchas de las situaciones cotidianas que vivimos a partir de errores que hemos aceptado como convenciones y como verdades. La primera pieza que fue la que inició como el proceso de pensamiento de la muestra fue un bot que me encontré en Twitter y a partir de ahí fue que me empecé a preguntar sobre el error y cómo a partir del error se puede hacer algo, que en este caso es un timeline, o sea, una colección de errores, que me parece como muy poético y muy bonito que exista en internet, algo así que es useless, o sea, como inútil. También está basada en el humor, en cómo concebimos la escultura que ahora ya con los nuevos medios creo que está un poco rebasada, ¿no? La idea que tenemos de escultura a partir de metal, de madera, de mármol, ¿no? O sea, los artistas están empezando, bueno, no empezando, ya llevan mucho tiempo trabajando con nuevos medios y con otras tecnologías a hacer escultura. Esta exhibición en específico trata de hacer eso, ¿no? Como este puente y esta mezcla entre artistas de diferentes, si bien dijo Tania, nacionalidades, también como nichos de trabajo, que pueden ser los artistas denominados, bueno, denominados artistas contemporáneos y los artistas de nuevos medios y los artistas de Nentart o los que trabajan con post internet. Otra visita a la escultura estará a la vista del público a partir del 28 de junio en el Laboratorio Alameda de la Capital Mexicana. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.